¡Buenas bebidas! ¡Buenas bebidas! ¡Buenas bebidas! ¡Buenas bebidas! Este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Nos quiso por fin un pasquete Es mi foto, es mi foto Yo quiso por fin un pasquete Star and grace Sexy, written all over your face Dance, if you can Move, don't give a damn Dance Ahí salieron las áreas Y qué, qué, qué Y qué, qué Te puedo hacer Impre de nada, ¿verdad? Después de nada Abraja Descobrime 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 ¡Viva Colombia! La tormenta, la tormenta, Big Storm ha caminado. ¿Puedes saber qué ha pasado con la espalda sucia? Estés donde estés.